Hola Guillermo del Futuro, ¿cómo estás señor? ¿Quién es el Guillermo de 20 años pasados? Esta es un mensaje de Guillermo Menor. Hola, hoy vivo en la cima de la montaña. Todos los días son muy divertidos y no me tengo mucho trabajo. Duerme mucho, juego un montón de juegos y en general tengo un montón de diversión durante todo mi día. Mi día comienza con un viaje a la escuela. En el futuro yo quiero que va a tener un trabajo donde no necesito levantarse muy pronto en la mañana. Hoy en día yo quiero los deportes muchísimo. Yo quiero especialmente en la clase de gimnasio y también el baloncesto porque yo estoy muy alto, especialmente hoy. ¡SUScríbete al canal! ¡Gracias por ver! Todos los días yo come mucha comida, el desayuno, el abuerzo, la cena, yo come mucho, mucho, mucho comida. Es muy importante a mí, a la familia y también a los amigos. Espero que todo esté muy bien.